Como si fuese un Assassin's Creed normal y corriente. Solo que obviamente en vez de... En vez de tener el juego... Lo que te duraría uno normal, que sería como mucho 30 horas... Tienes lo que está pasando en esta partida. Que lleva casi 90 horas de partida... Y no llevas ni... Ni la mitad del juego. Es que en verdad es una fumada lo que hicieron con el tema de las horas... En... En la saga, tío. O sea, pasamos de... Pasamos de juegos que... Cien horas... Eran... Muchísimas... A que cien horas... Era lo normal. Estamos hablando de que cien horas... Eh... Si... Si juegas las mismas horas que yo... ¿Vale? Que yo juego un montón. Pero un montón. Yo juego de media... Os... De todos. Te dejo. ¡Aaah! Tens... ¡Ah! 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 No, 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 no. Claro. No, no, no. Me asusta comprobar que no me queda ni una hebra de dignidad. El Trenker que fui ya no está. ¿Acabarías tú con mi sufrimiento? Vives con un dolor intenso que no se puede aplacar con un Wergeld o un duelo. Sí, se nota que conoces mi dolor. Y tienes pinta de poder acabar con él. Apiódate de este miserable y hazlo. Drenker perdido. Lucharemos y te ayudaré a recuperar eso que Ragnar te dio. Hijos de Loki, llevadme con vosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Pum! Vale. Me sale mucho más rentable hacer este truco. ¡Muerte para las dos! ¡Reúnete con tu dios! Amomir. Has herido al fétido de Noxila. Este cuerpo sin vida será lo único bueno que he hecho desde la muerte de mi señor. Odin acoge a todos los que nunca se dan por vencidos en combate y a la hora de beber. Perfecto. A ver, cien noras duelen. Eso es verdad. Pero duele más tan bien que cueste 70-60 pavos. Con lo cual... Supongo que es elegir. Me estoy mirando vivo, tío. Tardo poco. Tardo poco. Tardo quedando... Tardo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No es como un Monster Hunter. Gracias. Gracias. What? 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 Oh, no. Si el juego no les ha salido por cien mil millones, podría darse el caso, pero es que los juegos a día de hoy cuestan cien mil millones. Muchas gracias. ¿Literal? ¡Suscríbete! ¿Yas el juego? ¡Vamos! ¡Lo encuentro! El juego es tuve. ¿Para qué? Es como digo yo, si es que mucho quejarse, pero luego lo compramos igual. Si el problema realmente recae, en que lo compramos igual. Yo no me escondo, a mi me lo dieron. Yo juego en un estado tan pronto, tan temprano... Pero ni de putísima coña lo pago. Si algo he aprendido a lo largo de los años... Es que, aunque tenga muy buena pinta, la probabilidad de que no salga algo... Tienes que dar por hecho de que no va a salir antes de que va a salir. Aunque esté en... Que juego era, tío. Había un juego que estaba súper... Ya, ya, ya estaba prácticamente hecho. Y se canceló. Rollo... No. 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 Lo creo. ¡Suscríbete al canal!